Eran las 7 de la mañana, tanto domingo 8 de enero Con la paciencia que se acaba tuve, hoy ya no hay visa El sol quemándole la entraña, un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro, que se derripe en el silencio Eran las 9 de la mañana, tanto domingo 8 de enero Con la paciencia que se acaba tuve, hoy ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa del cemento y cal, viene la pato que me va a encontrar Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño, buscando visa para mi Buscando visa la necesidad, buscando visa que mi rabia me da Buscando visa golpe de poder, buscando visa que más puedo hacer Buscando visa para naufragar, buscando visa gane de la mar Buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver Buscando visa para no volver Buscando visa la necesidad, buscando visa que mi rabia me da Buscando visa golpe de poder, buscando visa que más puedo hacer Buscando visa para naufragar, buscando visa que mi rabia me da Buscando visa la necesidad, buscando visa para no volver Buscando visa la necesidad, buscando visa para no volver